hola que tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog aquí estamos de vuelta con algo diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal hoy vamos a hacer un unboxing creo que ya lo vieron en el título del vídeo así que no es sorpresa es una guitarra una guitarra la guitarra de mis sueños desde adolescente desde que empecé a tocar la guitarra y pues bueno sin más aquí está chéquense chéquense nada más la caja una Ipsom padrísimo el diseño de la caja la verdad es que he visto varios unboxing pues nada me gusta mucho me asombra mucho y es una guitarra que siempre he querido y bueno quiero recalcar que esta guitarra la compré en línea no es comercial no me están patrocinando vayan a otras tiendas a comprar donde quieran ustedes pero bueno yo la compré en falimusic.com ahorita vamos a ver qué tal cómo viene no no venía así no vino así la verdad vino vino envuelta en esta pues bolsa negra no estoy aguantando las ganas de abrir la guitarra desde anoche llegó ayer en la tarde y ya cuando llegué a casa ya estaba aquí y este cuando estoy aguantando las ganas de abrirla por todos ustedes para que ustedes quería compartir la experiencia con todos ustedes y más que nada hago este vídeo para que quede ahí este para la posteridad posteridad para el futuro vaya para que más adelante pues pueda yo verlo y decir bueno aquí está el unboxing de mi guitarra que que tanto anhelaba yo y también pues para compartirlo con ustedes y pues bueno les digo esta la compré en falimusic ya había comprado en falimusic porque en villahermosa tabasco había una tienda física de falimusic que ya había comprado platillos de batería para la iglesia compramos creo que bocinas bajos compramos bajo no recuerdo que otras cosas pero ya era una tienda que frecuentaba yo muy seguido y también otra que frecuentaba yo en villahermosa tabasco y que frecuento mucho es top music este sin embargo no manejan esa marca ahí en top music este esta marca en top music y pues bueno en modo este saludos a don memo gerente de top music que siempre me ha atendido excelente también se las recomiendo al 100% top music villahermosa tabasco esta no es comercial no estoy siendo pagado por falimusic nada pero bueno esta la compré ahí vamos a ver qué tal como viene vamos a descubrirlos en este momento y pues esperemos que todo todo venga súper bien si llega a venir algo malo pues ya lo sabrán y ya lo sabré y pues a reclamar pero esperemos que ese no sea el caso y bueno sin más vamos al unboxing este es la guitarra guitarra gibson una guitarra pues se siente pesada vamos a ver qué tal así tal cual sin cortes sin nada aquí está tengo mis tijeras para empezar a abrir bueno aquí aquí pueden ver aquí viene lesbo classic color honey burst del cereal ahí pues y hecho en estados unidos el hardware de níquel vamos a proceder a romper todo esto no viene totalmente sellada desde eeuu creo que si las checan en la tienda pero no venga demasiado manoseada pues ahorita veremos otro lado de gibson por acá y oh my god miren viene me parece que si viene bastante bastante protegida vamos a ver esta buena protección esta ahí está y tenemos el case tenemos un case espiritual miren nada más que bonito lado ahí está Gibson Wow Está la otra protección Lo vamos a meter aquí Junto con la otra Y aquí está, chequense Que bonito case Totalmente negro Incluso los Herrajes O los cierres Son completamente negros Miren, miren Está muy chido Esta parte de aquí De la agarradera es como acolchonadita Entonces está bastante cómodo De agarrar Bueno, y antes de hacer el destape Ya de la guitarra Pues comentarles, es una guitarra Que, bueno ya se los había dicho Pero Que pues quiero desde Desde que empecé a tocar la guitarra Desde que comencé a ver videos Cuando pasaban videos en MTV Y todos aquellos videos muy chidos Que hacía Don San Rose Bon Jovi Y prácticamente todos los artistas De los noventas Y dos miles Que hacían videos muy muy chidos Muy Producidos Y era común en leyendas del rock Ver este tipo de guitarras ¡Gracias! 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 Y pues nada Desde ahí viene mi afán por las les polls ya tuve una, una Les Paul estándar pero de Epiphone, la versión económica de Gibson vaya, pero pues una Gibson esta es la primera y sin más ahora sí, ahora sí vamos al unboxing al destape y para que vean que soy buena onda, primero la van a ver ustedes, la voy a abrir aquí, a ver que tal, y chacachachá, ahí está, y ra, puras piedras, a ver, ya está, ahí, ay lo estoy viendo en la pantalla de la cámara, guay, miren, y huele chido, he visto varios unboxing y mencionaban, no, que el olor, pero la verdad es que sí huele, no sé, como a chocolate, como una mezcla de chocolate y vainilla, miren que bonito color, bueno tal vez no la ven ahí bien, pero ahorita la van a ver, es más, ahorita les voy a poner imágenes chidas acá. Música 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 Bueno y aquí está la Gibson Les Paul Classic Guitarra de mis sueños en mis manos Está un poquito pesada pero pensé que iba a estar un poco más pesada Igual esta versión tiene weight relief Es decir tiene 8, no creo que 8 o 9 Creo que son huecos que se los hacen para liberar peso Pues es toda de caoba Todo el cuerpo de caoba Y arce o maple aquí en la tapa Y nada se siente muy cómoda Está desafinada evidentemente Ahorita la vamos a afinar, la vamos a probar Pero miren nada más que color tan bonito El color es Honeyburst O color miel Y se ve muy Se ve muy chida, la verdad me encantó Gibson Ahí está Vamos a ver que más hay en el case Bueno volvemos al case Y pues la verdad se ve muy bonito el case Está bastante acolchonado Y este Y pues bueno aquí adentro vamos a ver que tenemos Tenemos Esto que es para la humedad Así que esto Pues aquí lo vamos a dejar Por acá tenemos un Tenemos un Un talí Gibson Se lo voy a ir acercando para que lo vean Pues de cerca Ahí está Tenemos un talí Gibson Que la verdad se ve bastante Bastante sencillo Ahí está Miren Creo que pudieron haber puesto uno mejor Pero bueno Miren tenemos aquí una tapita Por si pues Le quiero quitar aquella que dice Classic Y ponerle esta como más anónima O incluso personalizarla yo creo Pues ahí está Y aquí tenemos una bolsita Tipo Ziploc Gibson Vamos a ver que hay adentro Tenemos aquí El manual Owner's Manual Está con modelos de De la guitarra Esta es una SG La guitarra de ACDC De Angus Young Miren Miren Ah miren El Spall La Flying V Si Como que aprovechan para Promocionar Los otros modelos de guitarra Iconicos De Gibson Y Pues nada Es todo Owner's Manual Aquí tenemos un sobrecito Con Una llave No trae dos llaves Creo que son llaves del case Aquí tenemos una Pues microfibra Para limpiar la guitarra Miren aquí tenemos La información de garantía Y acá atrás viene Pues todo lo que se supone Que se checó De la guitarra Que estuviera bien Una firma Número de serie Y la fecha Miren Es De junio El 22 de junio Del 2023 Es reciente Hoy estamos a 10 de agosto Y esto lo hicieron El 22 de julio Del 2023 Aquí está Otro promocional Aquí de Pues para descargar Una aplicación Ya la vamos a checar Y miren Una foto De la guitarra Bebé Siendo una recién nacida Ahí en el estudio Supongo que aquí Fue la persona Que la Que la checó Le toman foto Y pues nada Que chido Detalle Les repito He visto varios Unboxing De 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 Guitarras Gibson Y pues esta parte Es como que muy No sé Como que Algo especial Vaya Se siente Como muy especial Tener esta foto Que te manden esta foto De cuando la estaban checando Cuando estaba en la fábrica Aún con todos los desperfectos Aquí vemos que Que tienen cinta adhesiva Y no sé A veces comentan Que viene mal tomada la foto Que se ven las pies Los pies del Del que toma la foto Que a veces salen borrosas No sé Pero pues siento Que le da algo de autenticidad Y pues nada Eso es todo lo que hay Eso es todo lo que hay aquí Ah no perdón Me olvidaba Lo estaba dejando Esto es una Ah miren Un multitool Multierramientas Está muy padre Dice Gibson aquí Y pues supongo Que es para hacer Todos los ajustes Pertinentes Tenemos esta Llave Llave Allen Llaves tipo desarmador Todo Muy chida Gibson Ahora si vamos a lo que sigue Oigan Family Music Que onda miren Si vino algo mal Se supone que esto va aquí En uno de los snubs Pero vino despegado Que onda pues Fali Ya ven porque no les hago promoción Que onda Que procede Fali Bueno pues ahí lo tienen Bueno pues ahí lo tienen Es la guitarra Gibson Les Paul Classic 2023 En el color Honeyburst Un color muy bonito Y muy llamativo Y también No sé Se ve rockero Se ve elegante Se ve bonito Este es un modelo De los modernos Vaya A pesar de que el nombre Es Classic Es uno de los modelos Modernos Tiene nueve Hoyos En cuerpo Y otra característica Que tiene Es que el Limpiapasón Es delgado Ellos lo llaman Slim Taper La Epiphone Que tuve anteriormente Hace años atrás Si estaba un poquito Más grueso Estaba Y también Era basada En los 60's Esta está basada En las Les Paul De los 60's Este Pero esta si tiene El Slim Taper Y se siente bastante cómoda Pues todo bien En cuanto a sonido En cuanto a electrónica Todo funciona Como debe funcionar Todavía va a pasar Por el Luthier Para que me la dejen Al 100 Y Pues El tema del Knob Aquí con Falling Music No sé que va a proceder No creo que pase más Simplemente lo voy a pegar Y ya De todos modos Les voy a A comentar Les voy a reclamar A ver que onda pues A ver que Ahí les cuento Que tal Me va con ellos I I I I Gracias por ver el video 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 Listo chicos, hasta aquí el video Ya se hizo un poco extenso Pero bueno, espero que les haya gustado Si así fue, regálame un like Comenta, pregunta todo lo que quieras Suscríbete y activa la campanita Nos vemos en el próximo video Chau